... Desde el Comité de Convivencia Escolar estamos buscando con ayuda de los padres de familia, de todos los entes que hacen parte de este comité poder buscar la salida, la salida más salomónica para que esto no siga creciendo. Las instituciones educativas es un espacio de paz, es un espacio de tranquilidad, un espacio de aprendizaje que no podemos dañar. Y que lo que justamente debemos hacer es que nuestros jóvenes empiecen a replicar eso, paz, tranquilidad. No necesitamos nosotros esos espacios donde estemos asustados. Los padres de familia estén asustados los alumnos. En los próximos días vamos a reunir a la comunidad estudiantil, los que son rectores. Hay identificados ya unos jóvenes que son los que han hecho o han alterado el orden o la tranquilidad de esta comunidad estudiantil. Frente a eso hay un proceso de investigación, ya hay un acercamiento con la fuerza pública. Y por uno y por otro lado, directamente reunirnos con los padres de familia, de unos jóvenes directamente estudiantes y evaluar con ellos cuál es la situación, cuál es el fin último de esta nueva situación. Frente a eso salir con todas las instituciones a tomar cartas en el asunto, exigiéndole a la fuerza pública continuar con la presencia en estas instituciones y de una u otra manera no descartar la presencia en las otras instituciones. Una situación que a nosotros nos preocupa es que esto pueda generar el tema de excepción escolar y que en última es lo que nosotros pretendemos evitar, por un lado. Y por otro lado, generarle tranquilidad a la comunidad estudiantil y a los padres de familia que se sientan seguros y tranquilos de poder enviar a sus hijos a las instituciones frente al derecho a la educación, pero más allá de eso, al sentirse seguros, no intimidados y que estas situaciones no generen pánico para esta comunidad.